Esto es Balandra. Balandra. Mis turistas, ahora sí, ya vámonos a la playa de Balandra, esta famosísima playa aquí en México, yo diría que es la playa más famosa de todo México. Todo el mundo quiere venir a visitarla y les voy a mostrar por qué. Aproximadamente como a unos 20, 30 minutos de La Paz se encuentra esta playa Balandra y durante todo el camino van a ir viendo cerros, desierto, la vegetación y también diferentes playas que parecería un oasis en el desierto porque de verdad parece esto un desierto y de repente ves el mar en el medio y se ve increíble. Les voy a mostrar algunas de las playas que están en el camino hacia Balandra. Balandra a Balandra hacia la playa de Balandra, van a ver un desfile de playas hermosas e increíbles. Si tienes tiempo y te puedes bajar a ellas, dé a cada una de ellas, las que más te gusten, las que más te van a atención, porque de verdad se ven hermosas y tienen el color del mar azul. Diferentes tonos, diferentes colores que sin duda alguna se van a ver increíbles en tus fotografías y en tus recuerdos más. Para llegar a playa Balandra, lo único que tienes que hacer es ir siguiendo la carretera camino a Pichilingue. Pichilingue es el puerto de aquí, de La Paz, donde llegan todos los ferries, donde llegan todos los barcos grandes, que ahorita te voy a mostrar. En caso de que tú decidieras venir a La Paz y llegar por barco, estarías llegando a este puerto de Pichilingue. Si quieres un tip extra de turista que te voy a dar es que pasando la playa de Pichilingue ya se ve ahora sí toda una zona desértica, completamente montañas, que se ven muy padres cerros. Y un tip de fotografía de turista que te voy a decir es que te pares a un lado de la carretera, cheques obviamente que no vengan carros de ninguno de los dos lados, te pongas en medio de la carretera y que la persona que viene contigo te tomen fotografías. Vas a ver qué fotografía panorámica increíble te vas a llevar. Yo ya lo he hecho y se ven increíbles las fotos de aquí. Ya llegamos justo a la playa de Balandra. Solamente como dato y observación para todos los que quieran venir a esta playa hay dos horarios de acceso. Uno es a las 8 de la mañana y el segundo es a las 12 de la tarde. Dejan pasar en un promedio de 300 a 400 personas por cada turno a lo que me parece. Puede que sean 300, pueden que sean 400 para que tengan esto en consideración y lleguen temprano, porque si no les va a tocar una fila muy larga donde van a tener que esperar y o puede que no lleguen a pasar en el día porque son demasiadas personas. Si ya llegan en el turno de las 8 de la mañana y está lleno, pues en el turno de las 12 pudieran entrar. Lo que sucede es que ustedes van a estar haciendo la fila y van a ir liberando accesos conforme la gente vaya saliendo. Si salieron 10 personas, van a dejar entrar 10 personas. Entonces puede que si llegues a entrar, solamente te va a tomar un poco más de tiempo el acceso. Así que como consejo, llega temprano, antes de las 8 de la mañana o antes de las 12 de la tarde. Justo también en la fila que van a estar haciendo ustedes, van a llegar a rentarles sombrillas, sillas, porque adentro sí hay palapas, pero son como aproximadamente unas 10, 15, no sé la verdad cuántas sean, pero sí son muy pocas palapitas que ustedes pueden tener allá adentro. Son gratis esas palapas, pero aquí afuera les están rentando sombrillas y sillas. En caso dado que ustedes no traigan ellas, las pueden rentar aquí en la fila mientras ustedes están esperando. Y esta es toda la fila que nosotros tenemos que esperar en estos momentos. Yo llegué justo a las 12 y media y esta es la fila que ya hay, porque hay gente que desde mucho más temprano está aquí esperando. Oigan, ya llevamos aquí como unas 2 horas y nos tocó ver cómo el mar se retrocedió, se fue. Es increíble. Ahorita les voy a enseñar todo el tramo que se hizo para atrás el mar. ¡Wow! Y es una cosa de minutos. Estábamos volteando para un lado mi mamá y yo y luego volteamos a ver al mar y se fue por completo. Vean, hasta aquí llegaba el mar y de repente ¡pum! Vean todo lo que se fue, todo lo que se retrocedió. O sea, aquí ya no hay agua, nada. Tengo que caminar todavía más, 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 más y apenas aquí empiezan las primeras partes de agua. Vean, no, 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 no. Esto es increíble lo que uno tiene que ver de cómo se avanzó el agua. Una de las cosas increíbles aquí en La Paz son sus playas sin duda alguna, ya que por increíble que parezca, aquí la marea no existe, pareciera. Puedes ver cómo el agua de aquí de Balandra es súper calmadita, pareciera una alberca. No se mueve, está tranquila, no hay olas. Y también puedes caminar y caminar y caminar y caminar y caminar y caminar después de la orilla. No te llega más, que ahorita me siguen llegando los tobillos y ya vean todo lo que he caminado. Y no te llega más allá arriba de la cintura como máximo. Ahora sí que tendrías que cruzar hacia el mar abierto para que sí pueda llegarte a nadar o a estar más en tu cuello o que te tape por completo. Pero aquí donde yo estoy me sigue llegando hasta los tobillos. De verdad, es increíble. Esto es una alberca perfecta para los niños, para que vengan y los papás se despreocupen de que va a llegar una ola, una ola grande y los va a llevar a los bebés. El color del mar, como lo podemos ver, es prácticamente cristalina. Es transparente, no existe casi un color en particular. Podemos ver que sí es un color azul aqua, pero vemos que prácticamente es transparente, es cristalina el agua aquí. Y ahorita les voy a enseñar un poco más para que puedan ver abajo del mar prácticamente. Vean, aquí están mis pies, el agua es cristalina, es transparente, pueden ver perfectamente abajo del mar. De hecho, por ahí hay algunos peces que podemos ver. Es increíble cómo se ve tan cristalina y transparente el mar. Y como pueden ver, la gente caminando hacia lo que pareciera lo más hondo, lo más lejos y sigue estando bajito. No les llega ni a las rodillas en algunas ocasiones. Ustedes pueden venir a esta playa solamente a sentarse y les va a llegar increíblemente solamente hacia la cintura. Si ustedes se sientan, ahora sí les va a llegar el agua a la cintura. Pueden relajarse. Mucha gente, incluso ahorita les voy a mostrar, ponen sus carpas, sus sombrillas justo aquí adentro del mar, adentro de la playa. Y pues obviamente es súper delicioso porque estás aquí en el mar prácticamente adentro y estás disfrutando de esta playa que es Balandra. Si vieron esta playa de Balandra, les recomiendo muchísimo que ya se traigan sus bebidas, su comida, todo, sus botanas, porque no hay nada, 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 nada alrededor de aquí, ni siquiera en el camino. Ustedes salen de La Paz para acá y prácticamente ya no existe nada, no existen tiendas, no existe absolutamente nada. Por lo que si ustedes tienen pensado de que no, allá llegamos y compramos algo, no hay nada. Ahorita, por lo que me acabo de dar cuenta, sí hay gente que puede estar vendiendo bebidas o comidas allá en donde estábamos haciendo la fila, pero, pero corren el riesgo de que no tengan bebida, de que no tengan comida o que no sea lo que ustedes quieran. O incluso también algo que me di cuenta es que obviamente les suben muchísimo, muchísimo, muchísimo más el precio. Entonces, lo mejor es venir ya preparado para acá, para que así ustedes, pues, no anden batallando absolutamente por nada, por la comida, por las bebidas, por nada. Ustedes ya traiganse su hielera, ya traiganse sus cosas y ya con eso es suficiente. Si vienen a esta playa de Balandra, obviamente cuando lleguen lo que van a ver primero es todo lo que es esta orilla de la playa y es lo principal, por así decirlo. Ustedes pueden llegar ahí, quedarse ahí, poner sus sombrillas o rentar su sombrilla o si alcanzan ahí también pueden poner la parapita que tienen ahí, pero en caso dado de que ustedes digan, ¿saben qué? Yo no quiero estar donde está toda la gente porque hay mucha gente aquí, caminan sobre el mar, justamente tienen que ir caminando y van a encontrarse la otra playa que es la playa vecina, donde se encuentra el famosísimo hongo de esta playa de La Paz. Así que vengan para este lado y no se queden solamente en la orilla de ahí, para que vengan y se tomen la foto en el hongo. ¡Suscríbete al canal! Como ya comenzamos a ir un poco más hacia el mar, lo profundo, el mar abierto, ya empieza ahora sí a cubrirnos un poco más el agua. En este caso ya me está llegando hasta las rodillas y me quedara solamente en lo que es la playa de allá, el mar de allá, llega hasta los tobillos, de verdad. Pudiera yo caminar hacia la otra esquina, hacia el otro lado y me va a seguir llegando el agua exactamente a donde mismo. Y ya si te vienes para este lado donde está el hongo, sí ya puedes ver y ahorita les voy a mostrar donde me llega un poco más hacia la cintura, la cadera, podría decir, donde ya el agua se sube un poco más. Si quieres mi consejo, sí te recomiendo que también te vengas a este lado. Obviamente no puede faltar tu fotografía en el hongo, pero te recomiendo más que estés de este lado, porque aquí el mar es mucho más alto, por así decirlo, te llega más arriba. Allá de verdad tienes que, por cómo te pongas, por donde te pongas, no te va a cubrir el cuerpo completo. Tienes que acomodarte de alguna manera y si te sientas no te va a llegar el agua ni al cuello, te va a llegar a la cintura, a la cadera prácticamente. De este lado, si te sientas, ya sí te puede llegar un poco más hacia los hombros, ya te refrescas muchísimo más. Claro que es sorprendente ver un mar que no te cubre el cuerpo por completo y que tampoco tiene olas. Eso es lo que sorprende mucho de las playas de aquí de La Paz. Desde que soy niño, en mi familia le hemos dicho aquí a las playas de La Paz que son unas albercas, porque literal no hay olas, no son ondas. La mayoría de las playas aquí en La Paz no son ondas, son perfectas para niños. Y a mis papás les encantaba mucho traernos a estas playas porque era una despreocupación para ellos. Era como de que dejo a mis hijos que estén ahí en la orilla o se pueden ir un kilómetro dentro del mar y no pasa nada porque todo mide prácticamente igual. La temperatura del mar es deliciosa, es perfecta. El agua está fresca, perfecta para el calor que está haciendo. Y yo les recomiendo muchísimo que caminen en el mar porque no sé si existan otros lugares en el mundo que obviamente deben de existir, que sean playas como estas, como Balandra, porque el agua te llega, como te digo, hasta las rodillas, en este caso un poco más hacia la cintura como máximo. Y poder estar caminando y caminando en el mar más allá de no nadar. Solamente estás caminando. Es algo que se siente muy rico porque estás caminando en medio del mar mientras tú estás disfrutando la vista de todo este lugar hermoso que es Balandra. Y si quieres puedes estar echándote un traguito, una cervecita aquí. Mientras vas caminando en el mar, mientras estás aquí en el mar, puedes estarte tomando tu traguito a gusto. También de este lado de Balandra van a poder encontrar lo que son las dunas, lo que está acá atrás de mí. Esas son dunas, pero es un área protegida. Está prohibido, prohibido subirse a esas dunas y prohibido también subir por aquí al cerro, a la montaña. Porque corren el riesgo de que les salga una serpiente, un alacrán o algún otro animal. Es mejor quedarse aquí abajo. Si les gustan las dunas, tómense sus fotitos. No se suban, solamente tómense las fotos desde aquí abajo. Y también de este lado, todo lo que es el cerro, lo que es la montaña. Ustedes pueden venir a ver Balandra desde arriba, tomarse sus fotografías desde arriba. Hay un sendero por el lado del estacionamiento donde ustedes pueden subir sin problema alguno y ver lo que es Balandra desde arriba, que también es hermoso. Está prohibido volar drones en esta zona, por lo que tú puedes ser un drone humano desde allá arriba, tomarte tus fotos o videos, lo que quieras. ¡Suscríbete al canal! Cualquiera que a mí me dijera que esto es un lago, una laguna, yo lo creería completamente porque no se mueve, no hay olas. Hay viento en este momento, no sé si lo alcanzan a escuchar en el micrófono, pero... ¡Wow! Acabo de ver un pez. Pero hay viento, pero no hay olas, no hay olas fuertes, como te puedes dar cuenta. Entonces, si a mí me dijeran que esto es un lago o una laguna, yo lo creería completamente porque no se mueve. Y les voy a enseñar desde la orilla para que vean, no hay nada de olas comparados con lo que son las playas de Los Cabos. Aquí desde este lado, ya de aquí donde estoy, ya se puede ver mucho mejor la claridad de los colores, los tonos del mar. Aquí lo que es la zona más bajita, que todo prácticamente es la misma altura, es de un verde aqua transparente. No es tanto un azul aqua, sí es más pegado a cielo verde. Luego después vemos otra difusión de color, que ahí sí puedo decir que es más un azul aqua. Y luego ya vemos lo que es el azul fondo, que ahora ya es el lugar donde sí está más hondo, donde sí está más profundo, donde ya llegan los barcos, donde ya llegan los yates, porque ustedes también pueden venir a esta playa a través de un tour o a través de un yate, un barco que ustedes se puedan rentar o un tour que ustedes puedan contratar. Pueden venir hasta esta playa y disfrutarla también, sin tener que hacer las filas, sin tener que hacer todo el tiempo o sin preocuparse de que tengo que llegar antes de las 8 o tengo que llegar antes de las 12. Ustedes pueden venir también en un tour hasta esta playa. Y ahora sí, vámonos de nuevo adentro del mar, a seguir caminando adentro del mar. Les digo, disfruten caminar adentro del mar, porque creo que pocas playas pueden hacer ustedes esto, caminar adentro del mar. Pero tengan mucho cuidado cuando vengan a esta playa, caminen arrastrando los pies, porque pueden haber algunas rayas por ahí camuflajeadas, que si las llegan a pisar, les pueden picar. Mejor caminen arrastrando los pies. Y ahora vamos hacia lo que es lo más conocido y lo que la gente viene hasta esta playa. Además de disfrutar de su hermoso mar, de su hermosa agua, viene la gente para tomarse la foto en el famosísimo hongo de aquí de La Paz, en Balandra. Yo les recomiendo muchísimo que cuando vengan para acá, hacia la parte que está este hongo famosísimo, se tomen por supuesto sus fotografías. Pero si vienen a esta playa de Balandra en específico, se traigan unos aquashos, unos zapatos de agua para el agua, porque la zona que está aquí de piedras en cerca del hongo, es muy filosa y se pueden llegar a cortar los pies. Así que si tienen aquashos o zapatos para el agua, se los traigan. O en caso dado de que no tengan, pues tráiganse sus sandalias, sus guaraches, para esta zona de acá. No se vengan descalzos, porque si se vienen descalzos, les van a doler y se van a cortar los pies de seguro. Son muy filosas las piedras de aquí, así que tengan mucho cuidado. Y por supuesto, no se queden solamente con la fotografía de aquí del hongo. Métanse al mar, como justamente ahorita estoy yo, y tómense más fotografías. Que vean todo el mar hacia acá, porque se ve hermoso todo el mar. Y es increíble poder sentir y caminar dentro del mar. O sea, prácticamente en cualquier otro mar, ahorita yo estuviera en lo más profundo. Pero aquí, todavía, como ven, no me llega ni a la cintura, ni a la cadera, el agua. Entonces, disfruten muchísimo. Vengan, tómanse muchas fotografías. Vean y aprecien todo lo que es el mar de aquí, de La Paz, en Balandra. Y otro tip que les quiero brindar, si ustedes quieren venir a tomarse la fotografía en el hongo, no vengan justamente cuando recién llegan. De que si ustedes llegan, ya sea en el turno de las 8 de la mañana. Bueno, ahí no sé cómo está el turno de las 8 de la mañana, porque yo solamente he venido en el turno de las 12. Pero, si ustedes vienen en el turno de las 8, de las 12, no se vengan directo a tomarse la fotografía. Es lo que muchas personas suelen hacer. Y en ese momento que toda la gente entra, esto está llenísimo de gente. Espérense un poco, si se van a quedar un largo tiempo, déjenlo hasta el final, hasta lo último, para que así no encuentren tanta gente. Porque, créanme, yo lo he hecho cuando recién llego, y esto está llenísimo de gente, y tengo que esperar un buen rato. Y ahí en las piedras, créanme que es doloroso. Entonces, mejor espérense, ya después van a encontrar grupos de 3, 4 personas, como máximo. Ahorita yo creo que son parejitas, nada más que están tomando fotografías. Pero si no quieren tanta gente, espérense hasta que ya se vayan a ir ustedes, para que así encuentren menos gente. Yo creo que ya acercándose a las 5 de la tarde, que es la hora que se tienen que ir de esta playa, ya prácticamente aquí no van a encontrar gente. Y estando aquí, adentro del mar, les voy a contar algunos datos curiosos, que quizás muy pocas personas sepan, pero estos son datos de locales, para que si sepan, tour por un local, les da muchos, muchos consejos. Esta playa de Balandra, hace unos cuantos años atrás, no era tan conocida, y tan turística, como lo es ahora. Mucha gente, incluso, huela solamente hacia La Paz, para conocer esta playa, de tan popular que se ha hecho, en los últimos años. Pero les voy a contar un secreto. En 2019, esta playa, no era tan famosa, no era tan conocida, como lo es actualmente. Si era famosilla, si era conocida, más o menos, principalmente por su hongo, era algo, una característica, muy conocida, de esta playa. Pero no como lo es ahora. En 2019, la fila que ustedes vieron, que hicimos para poder entrar, los accesos controlados, de 8 y 12 de la tarde, no existían, ni tampoco, la cantidad moderada, de personas, de que 400, 300 personas, en cada turno, no existía eso. Eso comenzó a existir, después del 2020, 2021, que empezó, a popularizarse, muchísimo, esta playa. Y saben, a quien yo le echo, muchísimo la culpa, es a Alan por el mundo, justamente, porque esta playa, de Balandra, es su playa favorita, de México, por lo que, a él yo le echo la culpa, porque subió un video, de esta playa, y desde entonces, comenzó, a popularizarse, muchísimo más. No lo culpo, en mala forma, sino en buena forma, porque me gusta, que también, La Paz, empiece a despuntar, y a despertar, como una zona turística, un lugar turístico, para que la gente, comience a venir, y visitar. Porque si, La Paz, dentro de lo que es, Los Cabos, y toda esta zona, aunque es la capital, de Baja California Sur, La Paz, comenzaba a quedar, un poco, en el olvido, en el turismo, y esta playa, Balandra, además de muchas otras cosas, que empiezan a cambiar, aquí en La Paz, comienza a ser, una zona turística, mucho más reconocida, por lo que, la gente, quiere comenzar, a venir a La Paz, así que, increíble, bienvenidos todos. Yo vine, en 2019, a esta playa, y créanme, que antes, de estas fechas, que les acabo de dar, esta playa, de Balandra, era una isla desierta, pareciera, no había gente, solamente existían, los locales, la gente local, era la que venía, a esta playa, no había turistas, tanto como ahora, créanme, que ahora, me sorprendió, ver tanta, tanta gente, en el mar, aquí, en Balandra, y tampoco, era una playa, muy visitada, por los locales, porque como, queda retirado, de lo que es, La Paz, la gente, no venía, a visitar, esta playa, queda unos 20, 30 minutos, de La Paz, cuando cerca, de La Paz, hay más playas, igual que esta, también, parecen albercas, están increíbles, están muy hermosas, todas las playas, que están aquí, cerca de La Paz, son hermosas, y son como esto, como una alberca, entonces, la gente local, no venía hasta acá, Balandra, porque, pues, prácticamente, tienen lo mismo allá, y esto, se empezó a popularizar, a partir de 2020, 2021, como les comenté, algo que sí, les puedo decir, mucho que a mí, me sorprende, siendo de Los Cabos, y que creo que, lo había normalizado, y no le había prestado, atención, es que, esta playa, prácticamente, está rodeada, de cerros, montañas, no está, como, en un valle vacío, o algo, sino que, hay cerros, hay montañas, y eso, todavía le da, un aspecto, para mí, mucho más, como si fuera, un lago, una laguna, este lugar, se ve increíble, de verdad, me encanta, me encanta. Sous-titrage Société Radio-Canada un momento de paz un momento de silencio pueden apreciar aquí en esta playa prácticamente no hay mucha gente como saben como les digo aquí hay 200 300 400 personas quizás máximo y justo aquí en esta playa cerca del hongo y nadie como se pueden dar cuenta entonces quedarte aquí adentro del mar escuchar el viento escuchar ese sonido ligero del mar porque no hay olas entonces por lo cual no escuchas mucho el sonido del mar salvo que te muevas como pueden a ver si alcanzan a percibir un poco de lo que yo estoy haciendo de ruido aquí moviéndome pero créanme es hermoso y de verdad disfruten muchísimo cuiden mucho también las playas cuando vayan recojan su basura no dejen basura si ven basura de alguien recójanla yo siempre recojo la basura de las demás personas aunque no sea mía porque el mar es de todos y bueno ni siquiera de nosotros el mar es del mundo de la naturaleza entonces cuidémoslo para que podamos disfrutarlo y mantenerlo el mayor tiempo posible así de hermoso y poder venir a disfrutar todos estos lugares hermosos vean todo lo que se acaba de ir el mar en lo que fui y vine solamente para mostrarles a ustedes lo del hongo yo creo que aproximadamente fue como una hora que anduve por allá grabando y ya se fue todo el mar de aquí en todo lo que ustedes ven acá atrás había agua estaba el mar ahorita donde estoy caminando era pura agua puro mar idea ya no hay nada absolutamente y si recuerdan también cuando iba para allá les mostré a estas personas que están con su sombrilla adentro del mar estaban adentro del mar ahorita ya prácticamente están en la arena están sin nada de agua prácticamente ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.